Esto no era parte del trato ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¡Ya basta, Freezer! Todo terminó, señores, no tenemos escapatoria Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chingado? ¿Soy pintado o qué? ¿Y yo soy el enfermo? Ya llegó por quien lloraba, chiquita ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Yo fabrico mis propias opciones Yo soy el guerrero dragón Yo te conozco ¡Ah, qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Cielos, qué macizo ¡Qué buen servicio! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, no, no, no voy a tener confianza Tengo miedo, tengo miedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A eso se le llama estrategia Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico ¡Tudo mío! A ti no te sale, cállate A ver, a ver, ¿qué pasó? Adiós, maquero Algo anda mal Bien pensado, Woody El macho Tic-tac-toe En tu cara No entiendo Yo sí Es que, sí entendí la referencia Eres un enfermo, amigo Eres un grandísimo estúpido Es bellísimo Vaya, jamás me veré otra cerveza Cervezas Dame diez Mi corazón tiene pura maldad Mira ese potencial Round one Fight Round two Fight Final round Fight Neta, me lo juro Niéguemelo No había otra manera No lo sé Tú dime Maldición No puedo dejar que ese estúpido Se salga con la suya Se va a arrepentir Maldición Nos vamos a entender muy bien Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado Como todo debe estar What the fuck Ponteverga Qué agradable sujeto Qué jugada fue esa Simpson, ustedes diabólicos Sustos que dan gusto No No No